Alimentos prohibidos. Hoy veremos este tema importante que debemos conocer. Pero vamos despacio y en orden. Todas las cosas son ordenadas por el Espíritu del Señor. Él tiene el control perfecto de principio a fin. Él es el que pone las reglas, normas y ordenanzas. Y en este tema, lo primero que debemos de saber es lo siguiente. En el ser humano existen dos hombres. El hombre exterior que es el cuerpo y el hombre interior que es el alma. Y para ambos hay mandamientos. Y también debemos tener en cuenta dos palabras. La palabra comer, la cual nos indica deglutir un alimento, pero también debemos de tener en cuenta la palabra beber. Y esta tiene una connotación muy especial. No pierdas de vista esto. Más adelante lo explicaré. Comencemos con el hombre exterior. El hombre exterior es aquel cuerpo material que necesita de alimento para sobrevivir. Naturalmente que las Escrituras nos ofrecen información al respecto. Y en este caso, veremos lo que dice en 1 Corintios 10.25 Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de alimentos para el cuerpo. Todo se puede comer. Siempre y cuando Dios lo haya hecho como un alimento. Porque quiero que sepan esto. Y es importante de conocer que la sangre no es un alimento. Dios no creó la sangre para que la comiéramos. Dios creó la sangre con un propósito diferente. Y algo más. La sangre no se come. La sangre se bebe. Por ello, la Escritura nos señala unas restricciones. Hechos 15.28-29 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os astengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahora, fíjense y escuchen con atención. Aquí menciona varios puntos importantes. Y de estos, es bueno abstenerse. Sin embargo, me referiré puntualmente a lo que estamos analizando. ¿Puede un cristiano comer sangre? Como alimento, el Espíritu Santo nos recomienda que podemos comer de todo. Siempre y cuando, no nos dañe la salud. Te lo repito, como alimento. El Señor Jesucristo, refiriéndose a los alimentos para el cuerpo, lo explica y confirma de esta manera. Marcos 7.14 Y llamando así a toda la multitud, les dijo, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y luego les dice en el verso 18. ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Por tanto, no existe ningún alimento que Dios prohíba. Ahora, la sangre tiene un significado etimológico muy especial. En griego, hendel, viene de la palabra alma, la cual significa vida. Y esto nos recuerda que en el antiguo tiempo, para todo lo vital, se empleaba la sangre. La sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos, la sangre en los dinteles de las puertas, la sangre en las casas, la sangre como expiación, etc. Jamás indica que la sangre se deberá comer. Por ello, la expresión has teneros de comer sangre. Sin embargo, sí la podemos beber. Y es algo apoteósico. Es algo excelso. La sangre de aquel santo Cordero de Dios, que se dio en rescate de todas las almas. Pero no la beberá nuestro hombre material externo, sino aquel ser espiritual que vive dentro de nosotros. Primera de Corintios 11.25 Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y la expresión del maestro en Juan 6.54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y alguien puede preguntarnos, pero lo que beben es jugo de uva. Y nosotros le respondemos, ese fruto de la vid representa la sangre de Cristo. Y esto no como alimento para el hombre exterior, cuerpo, sino para vida en nuestro hombre interior. Por ello, bebemos la cual la identifica el hombre interior, que es el alma. Y por esta sangre, alcanzamos vida en nuestro ser interno. Y concluyo. Entonces, si te ofrecen un alimento, el que sea, puedes comerlo. Primera de Corintios 10.27 Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga adelante, Comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Y Primera de Timoteo 4.4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. Con la única excepción de que si alguien te ofrece sangre para beber, No la bebas por las dos razones expresas. Porque no es un alimento, y por respeto a lo que representa. Bendito sea Dios. Entonces, queda claro. Si nos abstenemos expresamente por respeto, a lo que representa la sangre. La vida del alma. Porque nunca la sangre fue un alimento. Espero y les sirva esta reflexión, y que Dios les bendiga.